le damos la bienvenida a nuestro estudio de televisión en san pedro al señor andrés lópez que es un amante de la aloe vera y así lo transmite llevo bueno lo conozco hace poco tiempo pero la primera vez que hablé con él de verdad me quedé encantada y le digo tiene que me dice háblame de tú pero yo tengo la cosa sobre hablar de usted y siempre me sale esa verdad de hablarle de usted aunque me dice no que me hable de tú bueno pues el señor andrés ha venido hoy aquí tan amablemente viene desde carmona para transmitir no toda su sabiduría acerca del aloe vamos a aprender muchísimo con él y también nos vamos a enamorar del aloe hemos escuchado tantas veces hablar de sus propiedades de cuidarnos hay que cuidarse de cuidarnos por dentro por fuera y el aloe es lo que tiene que tiene también como era para los fines de farmacia de medicina también con la gastronomía y con la estética con la higiene con todo esto así que le damos la bienvenida al señor andrés bienvenido a ese estudio de televisión andrés que me quedé encantada la primera vez en la gala de la revista de san lázara de salas se llama usted o no donó las cadenas que hay tantos premios que no supieron grabar la entrega de esos premios a todo el mundo que le hubiese gustado ver cómo se entregaba con tanto cañón que te había preparado y bueno pero bueno muchísimas gracias elena por tu amabilidad haberme invitado a presentar nuestros productos es un enorme placer siempre presentar el producto y además pues para mí es mi vida o sea yo presento aquí parte de mi vida nosotros no vendemos un producto al uso de un producto con alma y con sensibilidad como lo hacemos vale y efectivamente hicimos una donación de dos cestas muy bonitas para la gala que hubo de la hora de militar de españa si soy muy amigo de las personas que organizamos y fue un placer también venir a por supuesto a participar de ellos no me encanta participar en cosas y estoy a su casa así que ya sabe que cuando cuando quieras venir andrés también vuestra casa está en la finca del aloe carmona que todo el que quiera hacerlo se puede meter internet y mira la finca ver la finca la finca muy bonita que tiene mucho nosotros tenemos el cultivo ahora mismo en torno a cuatro hectáreas de aloe pensamos en aumentar la producción pero estamos un poco pendientes también ya de compramos producción a otros agricultores y nosotros estamos ahora muy centrales muy centrados en lo que es la transformación del producto estamos haciendo productos de muy elaborado de muchísimo valor añadido estamos en muchos proyectos de investigación con universidades que es lo que nos permite hablar de nuestro producto con desde el rigor científico el aloe vera es un producto que tiene mucha mucha parte esotérica mucha parte glamurosa pero después tiene una componente científica muy importante tiene tal componente científica que muchas veces si dices todas las propiedades que se le investigan que se está investigando pues llega un poco a llegar al descrédito de tantos usos y tan buenos con los que cuenta el aloe vale tengo uno pequeñito en casa sí para que lo utilizan cada vez que cuando me quemó claro me pongo y no me quedan marcas algunos más como comienza este proyecto como fue el proyecto va a empezar el principio de esos comienzos como fue y por qué se llega a enamorar de tal manera del aloe bueno voy a intentar ser breve en este sentido yo soy ingeniero agrónomo yo enamorado del campo de la agricultura de toda mi vida que a lo que me he dedicado y a lo que me sigue dedicando pero es focalizado ahora una agricultura de innovación que no tiene nada que ver con la tradicional que yo he llevado siempre de acuerdo en ese sentido me invitan a una feria en alemania de producción ecológica en un momento crítico en mi vida es cuando está en la reconversión de la agricultura a las subvenciones agrarias entonces nuestros productos en el campo viene nuestro ingreso en un porcentaje altísimo de un 80% casi nuestros ingresos dependen de una subvención que nos da la comunidad europea con lo cual la ilusión de producir y eso se nos queda muy mermada porque ya no dependemos de nosotros dependemos de subvenciones en ese momento descubro este cultivo del aloe vera descubren el cultivo descubre el aloe vera en alemania como alimento en el pabellón de méxico casualmente un alimento que llevaba como ingrediente el aloe claro yo nunca había asociado el aloe vera ni por un asomo a la alimentación entonces eso fue lo que me llamó la atención a mi vuelta de ese viaje de alemania ya empecé a indagar este contacte con científicos con con universidades ya vi hombre la veracidad del alimento y desde entonces inicié un programa de aloe en el que estamos muy volcados en lo que es el desarrollo de alimentos efectivamente organizamos el sector en españa el sector en aquel tiempo era un sector marginal totalmente marginal pues yo un poco fui el evaluarte de llamar a todos los que estábamos en el sector se constituyó una asociación nacional de empresarios del aloe de la que he sido presidente durante seis años y a raíz de eso pues ya también puse en marcha en mi plantación pues nada más llegar mi plantación y mi desarrollo de productos llevamos ya siete años en el proyecto y cada vez con más ilusión y más contento bueno pues vamos a hablar por estas propiedades porque además tenemos un producto que hoy se va a presentar aquí en primicia nos han presentado la limitación efectivamente pues ya tenemos uno que va a ser la estrella de todo y en primicia además de inicio total porque vamos la etiqueta se la han puesto el lunes está todavía entonces yo os voy a dar una pincelada muy general de lo que hacemos nosotros en aloe vera las colonas nosotros trabajamos en aloe vera con el producto que más nos gusta trabajar es el producto fresco que es lo mejor de todo es un producto fresco es como una naranja después tenemos la flor del aloe que hace tiempo venimos insistiendo ya la vamos integrando también en muchísimos platos de alimentación muchísimos cocineros la están usando y está llegando ya algunos mercados en frutería como otro alimento después explicaré como como comer la hoja del aloe y también tenemos una línea muy bonita que es la plantita fresca en amor las plantitas baby que es para que tú las compres no tienes que llevarte tierra ni nada la puede llevar en el bolso y las puedes plantar cuando tú quieras en una maseta o en tierra porque vemos que esto tiene sus raíces y claras frescas las plantas estas plantas de aloe tiene el misterio de la plantita de aloe es que cuando tú lo sacas del terreno ella entra en hibernación ella se duermen entonces están durmiendo mientras más tiempo estén durmiendo mejor despiertan al ponerlas en tierra si no nos ponen tierra pues te va a contar así un montón de tiempo un año creo que el 29 por ciento es bueno estamos hablando ya desde la hoja madura activamente el tiempo tiene que estar la planta para que haga efectos a desde primera hora la planta del aloe para hablar mucha gente que ya está apta para el consumo cuando lleva tres años ya pero bueno eso es muy son son reglas muy no tienen en el campo no es matemática entonces la hoja está para comer cuando tiene gel entonces no tiene por qué pasar esta planta la pone se desarrolla bien en un año y medio vas a tener la hoja de un tamaño hasta para el consumo si las pones más pequeñitas y tardan en desarrollar a lo menos te tiras 34 años también hablan de que tiene que florecer para que se pongan bueno pues si normalmente suelen florecer al momento de la planta madura ya empieza a florecer y además la población es demasiado cuidado no porque hay plantas que bueno que son muy delicadas que no puede al sol que tienes una planta rústica rústica no quiere decir que tampoco la ponga de sí hombre que hay que tener un cierto cuidado con ella pero es muy poco exigente en agua al revés es una planta semi desértica viene del norte de áfrica y entonces pues en ese sentido lo que no soporta nunca es el exceso de humedad sea una planta de aloe vera prefiere estar en ambiente seco antes que en ambiente húmedo también nosotros regalos regamos con botes pero muy poco es un riesgo de apoyo muy poco y otra cosa que también le va mal es el frío con una planta que las heladas prolongadas no la soporta entonces sólo dos condicionantes agronómicos que necesita de lo demás es una planta dura dura bastante dura tiene algunas enfermedades pero vamos son no 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 llegan a ser porque es una cosa verdad que yo nunca escucho hablar de una plaga que la traque a la aloe eso tiene alguna enfermedad de pero siempre son enfermedades que se producen por el exceso de la humedad son normalmente enfermedades de fungicida de tipo de botritis cosas así la raíz que la peta no la raíz pero no tiene grandes plagas no tienen algo y después una planta que invita a eso a respetarla por su forma de la planta en la espina pues cuando pasa por ella tienes que ir andando con cuidado de hecho hay una forma de cultivar el aloe que nosotros ya lo vamos a poner en marcha y el pionero es de aquí de este poner un señor de este poner que antonio día un buen amigo mío que él tiene dentro de la plantación unas ovejas que son las que se comen las hierbas que compiten con el aloe la mala hierba y él le llama las cegahoras son las que siguen las malas y es muy interesante de ese tipo de aloe hay porque es que hay una gran variedad bueno también el aloe sería el nombre científico bueno os cuento el aloe aloe hay una familia que es aloácias hay muchísimos aloes hay más de 300 400 que sean comerciales está aloe vera a lo de árboles sensis que es una plantación que ya no sé si lo he dicho antes creo que sí que hemos puesto nosotros nuevas para efectos también terapéuticos y después hay otros aloes aloes pero se lo es saponaria son variantes pero la reina de los aloes es el aloe vera es la reina de las plantas medicinales para que también se pasa no menos se llama savila en américa que esta planta la llevamos nosotros a américa no viene de américa aquí como mucha gente piensa porque allí en américa tienen más cultura del aloe que nosotros pero fue cristóbal colón quien llevó la planta del aloe a américa allí le llaman sábila es una forma de llamarla como sabía la sabía de un nombre así unitario por ejemplo donde tiene más propiedades está entre la piel y la pulpa o solamente en la pulpa donde por ejemplo cada cosa si hablamos de medicina y también en algo hay que distinguir de la hoja del aloe que es lo que se usa para 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 consumo hay que distinguir lo que es la piel que normalmente a día de hoy es un desecho un desecho que nosotros desde un programa de investigación con la universidad de cordoba ya estamos viendo el aprovechamiento que puede tener la piel del aloe es el residuo la cáscara lo que se usa para la alimentación es la pulpa que hay dentro del gel de aloe nosotros también le llamamos lengua porque al pelarlo tiene la forma de un lenguaje es lo que nosotros una vez que quitamos la piel sacamos este producto y este producto de aquí es casi que son las cadastres la ponemos así para que la tenga más cerca para que nos explique el producto bueno bueno si te parece bueno vamos a improvisando después lo van nosotros lo que hay dentro de la hoja tenemos este producto que son los trozos de aloe vera es solamente coger como el de hacer cuadraditos y nada más un 2% es un modelo ecológico este es un producto maravilloso el uso es simplemente destapar y comer es lo más parecido a tu comer el producto fresco el sabor y todo el sabor es un producto único en el mundo porque no tienen ningún conservante químico de ningún tipo ya la conservación es solamente un 2% de sumo de limón ecológico también se puede acompañar estos grandes cheques que ahora que efectivamente yo con esto voy a elaborar este plato que es efectivamente elena este producto lo presentamos nosotros en madrid fusión es el congreso de alta gastronomía más importante del mundo se presentó hace tres años fue un éxito tal el que tuvimos porque era la primera vez en la historia de la alimentación que se presentaba el aloe vera en conserva en sólido en sólido entonces a nosotros el éxito de los cocineros ha tomado fue rotundo vinieron a verlo incluso el presidente de madrid fusión viene a visitarnos al campo a ver la veracidad el producto josé carlos capel y él fue quien ya no empieza a nosotros a ponernos en contacto con grandes cocineros a día de hoy nuestro producto está en los mejores restaurantes del mundo y se trabaja con él de forma de hacer algo mágico para la cocina porque sobre todo lo que vendemos es salud nosotros estamos viviendo en salud y es una forma de preparar el aloe en ensaladas en costelería en sumos en aderezos incluso una ostra vegetal nosotros hemos llegado a preparar con un trocito de esto una ostra con los aliños de lo que una ostra en sí coge los sabores muy bien y funciona muy bien sobre todo sobre todo la innovación es comer al hoy porque hasta ahora sumos y había sumos y pero sólido hemos sido los primeros en el mundo en presentar el aloe vera eso es importante que lo sepas que hemos sido los primeros del mundo en presentar el aloe vera en conserva en sólido para comer el presidente honorífico también el gel y la culpa porque cuando hablamos de bueno es que hay una confusión se le llama pulpa o gel ahí hay una confusión normalmente también se le llama cristal de aloe porque date cuenta que es muy parecido a un cubo de hielo y una cosa muy parecida a un cubo de hielo entonces este producto pues comerlo es que la sensación también que es muy agradable a masticar con ella lo vas a probar después pues todo esto es un regalo que te traigo y después nosotros también tenemos el mismo producto se tritura exactamente igual y sale el sumo el sumo que lo tenemos aquí voy a preparar y todo lo de la alimentación para que tú te vayas este producto y éste son exactamente igual y este es una variante y este y este ahora que lo vamos a dejar aquí aparte para que te explique estos dos productos son muy interesantes también y aquellos no lo vamos a mover de allí son unas mermeladas con un 20% de la vez que sean espectaculares y una gran concentración de un 20% puro de aloe después de cosmética elena pues tenemos un jabón de mano muy bonito una cremita de mano un champú un gel de baño y este producto que es el estrella nuestro esto es exactamente igual sea aquí tenemos el 100% del aloe que nosotros lo que nos dedicamos principalmente esto esto y esto este es para untar este es para comer y este es para ver son 100% el gel puro de aloe este que tenemos nosotros es un producto que muchas personas cuando ya lo prueban y eliminan todos sus convenciones para ponerse esto porque es un regenerador celular porque te alivia de un por ejemplo si un día es todo más sol de la cuenta cuando te lo pones te refresca que te mueres como aster shake para los niños chicos cuando tengan algún problema de irritación con el dolor y ese es un producto que sirve para todo entonces muchas veces me dice bueno y por qué no hace con el mismo producto específico por ejemplo unos 36 una crema se para después del sol oye usted es que yo tengo un producto que cuando lo conoce lo sabes usar no necesitan más con el sumo de la lo igual el sumo de la lo pues nosotros lo tenemos puro y entonces hemos sacado una variante para gente que no lo ha tomado nunca que no le choque tanto una vez que te acostumbra es una maravilla incluso el retro gusto los malos que lo puedes tomar por más de usar este producto son 50 mililitros parece aceite de oliva y sobre todo y sobre todo nuestro sumo es muy 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 interesante porque solamente la pulpa triturada y no nos filtramos ya por lo cual lleva los grumitos igual que si pues en su mano exactamente igual entonces tenemos conservamos las propiedades casi intactas estamos en el índice de calidad que marca el aloe estamos más que en el doble de lo que es un buen aloe datos de análisis de la universidad de acuerdo y algún estudio que hable de por ejemplo la persona que tanta población que tiene cáncer que sufre de cáncer y hay algún estudio que diga que por ejemplo pues no hay muchos estudios en ese sentido muchísimos estudios que van enfocados al comportamiento del aloe vera en el cáncer entonces son unos datos muy muy alentadores ya datos en japón nosotros presentamos en un congreso internacional datos ya en animales de cómo funciona el aloe vera en determinados cánceres nunca vamos a decir que curar cáncer porque sería la panacea pero que va muy bien como alimento anticancerígeno desde desde luego que sí y que ha habido resultado y está habiendo cada vez más investigación ese sentido que ya se irá dando conocer nosotros ahí nos remitimos siempre a los datos que salen científicamente publicados pero como como es un producto que si cada vez más oncólogos lo recomiendan a sus pacientes para afrontar con cierta hambre con hacer una ayuda en los tratamientos de quimio y de radio porque porque los tratamientos de quimio y radio pegan un bajo nación grande a la defensa y sobre todo te causan llagas y eso y este producto pues lo que hace es que te aumenta el sistema inmune que se recomendaría de sus productos que es el aloe se recomienda una persona que está dando ser de quimio nosotros recomendamos que se tome siempre porque es un producto que es un nutracéutico o sea tú lo que hace es que te nutres y previene enfermedades con lo cual lo debes de tomar siempre es un complemento nutricional es un alimento funcional la funcionalidad en nuestro organismo del aloe es prevenir muchas enfermedades sobre todo ayuda mucho en lo que es aumentar el sistema inmune las fortalezas del sistema inmune por supuesto en el aparato digestivo que tenga un aparato digestivo limpio que ayuda mucho en cualquier úlcera igual que te porque un magnífico regenerador celular igual que te regenera cuando tienes una herida cicatriza rapidísimo con el aloe pues por dentro también te va a ayudar y sobre todo es un magnífico nutricosmético o sea el tomar el aloe va a repercutir siempre en la piel en el estado de la piel ese sentido hay un estudio de japón que no ha llegado una universidad no tiene un rollo mucho con esta cosa porque la verdad que me encanta pero te quiero decir que por ejemplo un grupo de señoras de unos 40 años el test que se ha hecho es que a los dos meses de ingerir el aloe producía el grupo de consumidor de aloe una y media a dos veces más ácido hialurónico y colágeno eso es una manera que repercute en la piel en la ruga de la piel de la apertura de la piel pero sobre todo en la salud que tu organismo tomando el aloe aumente la producción de colágeno y ácido hialurónico eso ya es un bombazo eso ya es un bombazo a la salud entonces en ese sentido la funcionalidad como alimento es muchas cosas que quizás no es el momento de entrar un poco en profundidad he leído con un artículo de aloe incluso para la dieta para adelgazar para personas que son estreñidas efectivamente efectivamente ahí para el tema de limpieza intestinal de eso es fantástico entonces por eso muchas veces cuando tienes problemas de estreñimiento y eso el tomar aloe te va a ayudar a regular el trato intestinal el tomar el aloe de hecho hay pastillas que están enfocalizadas para el problema de estreñimiento pero vamos yo las pastillas las veo bien pero también mucho mejor esto es natural y con frecuencia por lo que no podemos pretender que tomarlo un día ya no va a ser una constancia en lo que hace que los resultados y las cremas y la crema de momento tuve el resultado que tiene la piel suave que si tiene alguna mancha tela quitado porque eso es cierto porque yo lo he hecho en casa y sí que es una maravilla yo estoy maravilla de ver lengua como usted lo ha llamado antes en lengua que es que esto bueno esta puede tener bueno esta hoja este es el mejor aloe el mejor aloe es coger y le llamamos lengua porque al cortar aquí aquí quitarle la espina en la espina y le quita la piedra lo que te sale es como un lenguaje nosotros tenemos una máquina que compramos en alemania que una vez que está esto preparado se lo metemos le quita la cáscara por un sitio y la por otro y te salen al lenguaje eso te pasa debido porque soy chulísimo claro que si la ponemos a ver después la parte está de aquí que quitamos que un poco un desecho lo que hacemos que la cortamos y en la minita es muy finita se quedan unas transparencias muy chulas para adornar un plato o para ponerlo en un refresco un gintón y una cosa así y otra cosa interesante es la flor si quieres con el que me dice acá para que mostremos la flor que sí sí vale la flor es una de las cosas que también en aloe de las coronas ésta está un poquito la de adicta ya porque no es época de flores la época de la población en la primavera y ahora ya iniciamos esta progresión de ahora una floración más pequeña de verano que empieza más o menos final de julio primero de agosto entonces la flor de la logica es muy bonita si son unas lanzas muy bonita esto es una parte esto una parte de las flores son varias lanzas como ésta así en rosa y alguna una de ellas entonces esto es de una planta aloe cuando emite las flores nosotros les cortamos las lanzas por como vida porque si no sería prácticamente eso comestible esto amarillo esto se date cuenta va madurando de aquí para arriba y estas que son ya más maduras están más dulces vale estado aquí por ejemplo que ya está abierta que está más dulce esta que está cerrada esta que está cerrada estas son como las habitas tiernas pero mejores está buenísima encanta y la parte de ahora ya por fin la parte de arriba que también pensé yo digo bueno esto es una flor inmadura diferente se cueste más madura y verdad que esto pensé yo digo bueno esto también pues hasta que ya me atreví un día a comérmelo las puntitas de la flor son como las puntitas de los espárragos están espectaculares están espectaculares crudas pero si nada con las ganas con la puntita entera eso ahora si está bueno crudo es bueno como no va a estar cuando tú lo prepares una tortilla un revuelto donde como una verdura más maravillosa es apasionante y sobre todo nosotros nosotros la flor del aloe cuando hacemos cosas pues hacemos así les contamos los piñoncitos y hacemos así por ejemplo en el salmorejo le pone esto así por lo alto se queda chulísimo entre entre los naranjas del salmorejo y la flor amarilla y un poquito de jamón que mueren y si le ponen unos trocitos de esto ya picadito también pues entonces ya te muere que también le da la cocina ya veo que la cocina le gusta y esto es listo para la cocina es que esto te enamora que muchas veces de enamora que no me tengo una conferencia que di hace poco siempre decía es que la ley si no está bueno digo tampoco está bueno una cebolla cruda una cebolla también bueno te puede gustar pero pero normalmente la emplea como un ingrediente bueno también te es crudo pero el aloe si lo combinas con otros productos te hace una salada te puede hacer lo que quieras pues antiguamente y escuchar la cebolla que se comía bocado acompañando la comida un guiso claro y se voy aunque aunque porque esto lo vamos a conocer ahora en un montón de todo lo que podamos pero el primer sitio públicamente donde lo presento es aquí contigo que es el mismo la nuestra primicia de los tacos del aloe pero con miel hemos conseguido un producto que la miel impregna al trazo del aloe y tiene el color y el sabor de la miel entonces es una forma muy agradable de que las personas que a lo mejor era lo de así hasta que se hacen con él no les cuente le cuesta un poco de trabajo destapa donde lo comen y está espectacular de bueno también lo hicimos también lo hicimos con el zumo para que el zumo también no fuese tan fuerte porque es un producto de principio choca sacamos este zumo que es el mismo pero este lo que lleva es un 10% de sirope de agave parecido a la miel para que sea más agradable se actúa aquí al final lo que tienes que tomar el aloe si te conseguimos formas agradables de que comas el aloe por mejor porque estos productos normalmente después tomar así tal cual pero también lo puedes usar como ingredientes este sumo lo mezclas con el zumo naranja o de melocotron o de piña y con esto igual nosotros uno de los postres que más nos gusta hacer con los trozos del aloe es en macedonias de fruta cortadita como si fuese una fruta más entonces al abrigo de otras frutas lo que hace es potenciar el sabor de la otra fruta que maravilla no sé todo producto por la verdad que hemos sacado para para que la gente también de los proyectos que tenéis para la finca y todo eso terreno de maravilla carmona los proyectos de futuro más nosotros ya a raíz del aloe la finca está tomando una derivada totalmente distinta a lo que es una finca tradicional estamos haciendo una diversificación de cultivos todo enfocado a cultivo de salud belleza nosotros nuestro nuestro base de salud bienestar y belleza entonces hemos iniciado ya otro cultivo de aloe que es algo de árboles sensis un aloe que ya hablaré más adelante de él un poquito más adelante porque la plantación se ha hecho y entraremos en producción en un año año y medio tenemos un bosque también después sabemos mucho por la biodiversidad en el tema del paisaje entonces tenemos un bosque de paulonias que es una cosa espectacular es un bosque enorme de grande con el árbol que más co2 consume y más oxígeno libera con lo cual un beneficio enorme de grande a raíz de eso también iniciamos ahora plantaciones de lavanda de romero yo viajaba colombia el día 20 de septiembre estoy allí un mes con una universidad enfocado a hacer un intercambio de conocimiento en el mundo de los aceites esenciales nosotros vamos a poner en marcha un programa de plantas medicinales y aromáticas normalmente suelen ser la aromática suelen ser medicinales y las medicinales suelen ser aromática con lo cual yo simplificaría pero que se le llama plantas aromáticas medicinales para el desarrollo de aromaterapia aceites esenciales pero siempre enfocado a la salud es un mundo apasionante trabajar con la naturaleza de hecho la mayoría de los fármacos se basan en son sintéticos de componentes que están en las plantas la fitoterapia allí es donde está siempre han estado los remedios han estado en las plantas y entonces es un proyecto ilusionante en ese sentido después tenemos una componente de paisaje estamos haciendo paisaje tenemos un lago espectacular en la pinca que también lo tenemos puesto para para bañarte para pescar para dentro de lo que es la finca y la idea es hacer cosas terapéuticas que es una pinca mágica dentro de la finca hace un año y medio unos chicos muy jóvenes de una universidad alemania hablaron conmigo para pedirme permiso en hacer un estudio arqueológico de la pinca no sé un agricultor huye de cualquier cosa de esa porque piensa que te puede proponiendo otro contrario dije pues para adelante prácticamente ha salido un yacimiento arqueológico de la época del cobre de 5500 años que es espectacular entonces lo tenemos que lo estamos poniendo en valor también para que el tema de las personas que vengan a visitarnos sepan que allí ya hace cinco mil quinientos años hubo un poblado de la época del calcolítico que era un centro de culto ha salido en nacional geográfica y un teléfono vamos a ir próximamente con salió un poquito estas calores efectivamente si mejor que vas a visitar a mí ya por último para terminar porque nos vamos fuera de tiempo donde se comercializa este producto donde lo podemos encontrar andrés bien bueno nosotros estamos ahora mismo en fase de tenemos mucha fuerza de nuestra página web ventas online porque quieras que no es lo más cómodo para cada vez que le apostamos mucho por la venta online motivo que las personas por su trabajo que si tienes que ir a buscar un producto por si tienes que ir a comprar una servalla poder ya se voy a estar la frutería no hay que preguntar pero un producto específico el nuevo de tendencia ahora mismo no está en todo sitio entonces yo siempre recomiendo que se vayan derechos a la página web puede ser una tienda online la página web y la dígala ponemos en pantalla si la ponemos en pantalla no se cree sube dobles aloe vera las coronas punto es además poniendo aloe vera las coronas muchísimas gracias por haber venido le devolvemos su visita en carmona próximamente cuando se vayan destacar lo prometido y vamos a disfrutar de todos estos productos vamos a vamos a hablar vamos a hablar no vamos a dejar ya esta amistad que nos une que es muy reciente pero que me ha encantado así que de verdad muchas gracias por venir y ahora pues tenemos cuenta ya que tienes aquí un amigo incondicional y sobre todo un apasionado del aloe yo ya lo soy ya lo soy ya lo soy ya lo soy andré pues empezamos paso a publicidad y enseguida volver